El evento Palacios hace parte de la peor racha del Elche en la historia de la Liga Española y no continuaría en el equipo frangiverde. El lateral derecho, de 29 años, tiene una temporada para el olvido con el Elche, que acumula seis partidos consecutivos, perdiendo cinco bajo el mando de Sebastián Becachese. Palacios se encuentra con una lesión que lo ha alejado de las canchas los últimos dos partidos, pero ha hecho parte de los 24 encuentros de Liga, en la que el Elche va último con 18 puntos de la salvación, con tan solo 21 en juego. Palacios finaliza contrato en junio de este año y saldría como agente libre tras tres temporadas con el equipo Elche y previamente había jugado el Nacional, Cali, Equidad y Brujas de Bélgica.